¡Feliz aniversario! Gigante aniversario de nueva generación de Huancapi y 108 aniversario de creación política de la provincia de Víctor Fajardo Domingo 25 de noviembre en el local Club La Estancia de Carapongo Avenida Carapongo, pasando la riel Desde las 9 de la mañana, campeonato relámpago Fútbol de damas y varones, primer puesto 1500 soles, segundo puesto 500 soles, tercer puesto Un gallo calacunca Presentación artística de los Medina Abundio Chanco, Marco Antonio Benítez Amauta y José María con el pumpín Agrupación a clase G Platos típicos, atajo de picante, caldo de mote pollada, cerveza heladita Domingo 25 de noviembre en el Club La Estancia de Carapongo Con la nueva generación de Huancapi Vas a tomar, vas a bailar, vas a recordar y llorar Surah Últro! Pano 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 ¡Suscríbete al canal!